buenas quería compartir este esta página es una calculadora de ipv para la versión 4 existen para ipv6 como pueden ver ahí siguiendo con el ejercicio para que terminen de comprobar de que los cálculos que hemos hecho en el excel son válidos he traído acá esto veamos acá se me explica ciertas cosas dirección de red rango de host dirección de broadcast el tipo de dirección y cómo se vería en decimal si yo creo ocho redes vean pleca 27 si yo le doy listar obtendría todos los valores que nosotros tenemos acá si ustedes ven la 0 la 32 la 64 consiguiente 13365 31 63 95 entonces estaríamos en lo correcto cómo hacer uso de esta calculadora veamos si a ustedes se les diera una dirección x esta por defecto va a tomar su máscara nativa si por ejemplo si yo pongo 10 10 10 0 pleca 8 en esta parte yo le puedo decir mire cuántas subredes quiere crear o cuántos bits vamos a tomar para la máscara supongamos que vamos a tomar 26 bits si yo le doy listar miren qué sucede se generan todas estas redes si entonces quiere decir que es un gran número de redes vean la parte de red la parte de subred y la parte de host de esto quiero que me pregunten bastante en clase dado de que con ello creo que vamos a terminar de aterrizar en ciertos aspectos los cuales pueden favorecer al entendimiento de ip espero que vean ustedes este sitio de los ejercicios que ya tienen hechos en clase los comparen y vean de que esos cálculos han sido exactos si tienen dudas o preguntas de cómo se utiliza esta página hagámoslo en clase si les parece espero sus dudas o comentarios